Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a ver hacia las próximas horas. Vea usted, la región seguirá presentando cielos más bien despejados a lo largo de este jueves. Vámonos al pronóstico y así les digo que la temperatura en Río Grande va a ser de 31 grados Jerez con 30. Aquí nosotros en la capital 25 la temperatura máxima. Podremos ver algo de lluvia, pero eso va a ocurrir ya hasta el final de la semana, especialmente de la noche del domingo a buena parte de lunes. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.